Una propuesta de formación siempre, a las que siempre decimos que sí, aprender. Tempranito hablábamos sobre aprender cosas nuevas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de la mano de profesionales. En este caso, sobre cuestiones médicas, sí, hay un taller de un curso teórico práctico sobre manejo de medicación endovenosa y otras cosas que vamos a descubrir ahora en Ventana Andina. Por eso está en línea Facundo Arias, que es licenciado en Enfermería, especialista en cuidados críticos pediátricos y neonatales y diplomado en docencia universitaria. Es justamente quien va a compartir todos sus conocimientos hoy en un taller en la Fundación Cooperar. Muy buen día, Facundo, Roberto y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Roberto y Macarena, buen día, ¿cómo están? Muy bien, buen día, gracias por atender. Me alegro, me alegro. ¿Estás en la comarca disfrutando el fresquito? Sí, exactamente, disfrutando el fresco y los días blancos. Sí, todavía parece que hoy vamos a tener algún que otro manto también más blanquito en las altas cotas de las montañas. Para eso nos recluimos en un lugar calentito, con un cuaderno nos imaginamos para tomar apuntes, Facundo, y nos acercamos a este curso que empieza hoy porque va a tener una modalidad, ¿no? Con distintos días en los cuales van a aprender quiénes, digamos. ¿A quién está dirigido este curso teórico práctico de administración de medicación vía intramuscular? Bien, primero quería comentarles que esto es una propuesta que se extiende a lo largo del tiempo, o sea, es una propuesta para todo el año, con distintos cursos de capacitación o distintos talleres que van enfocados o dirigidos tanto a estudiantes de enfermería como a profesionales ya matriculados de la enfermería y de la medicina. Sí, es un cronograma con distintos cursos que van de lo más simple, como puede ser el manejo, la administración de un fármaco vía intramuscular, que está dirigido justamente a este curso especialmente para estudiantes de enfermería, a técnicas un poco más complejas como el manejo avanzado de la vía aérea del recién nacido o el paciente neonatal para la intubación endotraqueal y posterior conexión a ventilación mecánica invasiva. O la colocación de un catéter venoso central percutáneo en un recién nacido prematuro. Esos cursos van dirigidos tanto para el personal médico como para el personal de enfermería, quien lo quiera hacer. Es decir, perdón, para no perder la info ahí, cada uno de estos días va a ser con un contenido distinto y de acuerdo a este contenido va a ser justamente adaptable al público, al profesional o persona en formación que se quiera acercar. Estás en lo correcto. Va adaptado y, como vos decís hace un momento, dijiste hace un momento, cada día se ofrece una propuesta distinta. Porque justamente la idea es que sean cursos cortos, de no más de tres horas, y la metodología es teórico-práctica, pero predomina el componente práctico con simuladores. Es esta especie de muñecos que vienen con sistema arteriovenoso, que vienen con aparato y vía respiratoria, tamaño y anatomía real, para que, tras el componente conceptual, que es una pequeña clase con un PowerPoint y material, bueno, uso gafas 3D. No sé si se ubica en esa donde se... es un soporte donde se introduce el celular. No, ¿cómo? ¿Eso existe? Claro, existe. Es un soporte, es una gafa, un poco aparatosa porque es grande, en la cual se introduce el celular, donde previamente uno le pasa a los cursantes un video editado pura y exclusivamente para verlo en tercera dimensión, en realidad virtual. Entonces pueden ver, por ejemplo, el procedimiento de intubación endotraqueal del recién nacido, como si lo estuvieran haciendo. Como si lo estuvieran haciendo. Claro, entonces, ven, en la clase que es cortita, ven el video que duró unos 5 minutos, donde yo les voy explicando y diciendo algunas premisas o características importantes a medida que van viendo el video en 3D, y una vez que terminan de ver el video en 3D, pasan a realizar el procedimiento con los muñecos, el laryngoscopio, el tubo endotraqueal, etc. Ya con el simulador físico, con el simulador de verdad. Esa es, resumidamente, la metodología pedagógica que estoy usando para estos cursos de capacitación o talleres de capacitación. Claro, es lo más cercano posible, simulado, antes de trabajar directamente con los cuerpos, ¿no? Estamos ahí, un paso casi. Exactamente, esa es la idea, disminuir, o sea, que el profesional o el estudiante adquiera la asertividad o la pericia técnica como para realizar el procedimiento posteriormente con un paciente o una persona real, de manera tal de disminuir al mínimo la posibilidad de riesgo, la posibilidad de daño o de fracaso de la técnica. Facundo, todas estas capacitaciones, digamos, en una preparación de, en el estudio, la capacitación de un enfermero, enfermero, ¿esto no está tan desarrollado? ¿Esto tiene como, por eso, ese plus, digamos, quizás con estas formas de acercarse a la práctica? Claro. Bueno, acá tenemos una variable importante que es tener en cuenta el tema de las provincias y el grado de desarrollo respecto a lo académico. En realidad, esto que yo estoy haciendo no es algo nuevo, es algo, como expliqué en algún momento, que yo traslado de las grandes universidades, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo y demás, quienes aplican hace años este recurso pedagógico para el aprendizaje de técnicas y procedimientos invasivos. Entonces, a mí se me ocurre, yo de hecho soy docente hace 10 años en distintas universidades, hoy por hoy en la Universidad del Chubut, en Cedesquel, para la carrera de enfermería y para la carrera de licenciatura en terapia ocupacional. Entonces, a mí se me ocurre, cuando comienza la pandemia, se veda la posibilidad de los estudiantes y residentes poder ingresar a los hospitales a realizar prácticas. A mí se me ocurre realizar una inversión y acercar a la comunidad en formación, o profesionales que necesitan formación, acercar esta posibilidad de capacitación. Entonces, bueno, de forma particular o personal, compré los muñecos, compré los insumos, la metodología pedagógica ya la manejaba hace años, y empecé a dictar los cursos. Bueno, primero conseguíamos la Casa del Bicentenario como espacio físico, en la cual se dictaron varios cursos, aprovecho para dar las gracias a la Municipalidad de Bolsón por poner a disposición este espacio físico tan bonito, y después, hoy por hoy, con Fundación Cooperar, ya en un formato un poco más formal, valga la redundancia, con un cronograma y con una serie de marketing y propaganda para llegar un poco más a la población de estudiantes y profesionales. Pero es un sistema de capacitación que se hace hace años, y que yo lo que hice fue acercarlo a nuestra comunidad para poder brindar una oferta de formación más tangible, digamos. Bien. Hoy, entonces, es una de las ediciones de estos cursos que vas a dar a lo largo del año. Facundo, ¿cómo se puede anotar la persona interesada? Hoy se dicta, los cursos se repiten, por ejemplo, el viernes pasado dictamos el mismo curso de administración de fármaco vía intramuscular, y se repite al viernes siguiente para todas aquellas personas que no lograron realizar el curso el viernes anterior, de manera tal de que la idea es que no quede ningún estudiante o ningún profesional sin realizar su capacitación. Se pueden inscribir acercándose a la Fundación Cooperar, en la tarde o en la mañana, si es en la tarde mejor porque está Lorena, que es quien maneja con más precisión el tema, o se pueden contactar conmigo, porque siempre figura mi teléfono, para consultas más puntuales, porque por ahí no entienden bien cómo es el tema del simulador, qué van a hacer, cómo es algo nuevo, digamos. Claro. Puse mi teléfono para, si quieren buscar asesoramiento previo al curso. Bueno, quedan encriptos, quedan encriptos, y lo único que queda es realizar la capacitación. Excelente. Facundo, ¿se expide un diploma certificado después de esto? Exactamente, hay una certificación de realización, o sea, de asistente y practicante en tal o cual técnica, o una determinada técnica, la cual no avala la realización del procedimiento hasta que el estudiante no esté matriculado como profesional de la salud. Bien, importante aclaración. Excelente. Claro, sí, sí. Nos quedamos en contacto entonces para futuros cursos también. Gracias por estos minutos con ventana, Facundo. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse e interesarse en esta propuesta. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Igualmente. Igualmente. Facundo Arias es licenciado en enfermería, especialista en cuidados críticos, pediátricos y neonatales, y diplomado en docencia universitaria, y uno de los profesionales que está dando estos cursos en la Fundación Cooperar. Hoy hay otra edición de este curso teórico práctico en administración de medicación vía intramuscular, que si vos te querés anotar, hay un número de teléfono, te podés acercar a la Fundación Cooperar, y si no también comunicarte con Facundo, que es el 2944-13-11-59, 13-11-59, si te interesa este taller, u otros que vendrán próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!